Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Mi nombre es Clara Ballesteros y vengo a contarles acá a los chicos de Territorio Rock un poco de mi carrera y de mis inicios en la música. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Nuevamente traemos lo mejor para ustedes y entre eso, que es lo mejor, traemos a Clara Ballesteros que nos está visitando acá en el canal, humildemente en esta casa de Territorio Rock. ¿Cómo estás Clara? Buenas tardes. Hola, muy bien, ¿y vos? Estamos acá, aguantando el tema de la cuarentena. ¿Cómo te lleva eso? ¿Cómo la estás llevando ahí en el encierro? Día a día, día a día, es así, creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Ayer, por ejemplo, tuve un día que no me aguantaba ni yo, hoy me levanté mejor, se ve que me hizo bien dormir, descansé y estoy mejor. Pero bueno, día a día, ¿no? A veces uno tiene semanas buenas, semanas malas, pero estoy bien. Haciendo un balance general, la verdad que no me puedo quejar, estoy muy bien. Bien. Eso que mencionás, ¿influye en tus trabajos artísticos, Clara? Sí, la verdad que sí. ¿De forma negativa, positiva? ¿Cómo genera eso? Cuando uno está mal, yo siento que a veces cuando estoy mal, es como que me bloqueo un poco más para escribir o componer, que es algo que estuve haciendo bastante ahora en cuarentena, ya que tengo el tiempo, porque la cabeza te juega en contra, entonces no te acompaña, ¿no? No te alienta. Entonces sí, yo creo que al menos a mí me influyó bastante mi estado de ánimo como para sentarme y crear, y conectar con la música. Eso es algo muy recurrente en todos los artistas y bandas que charlé desde el comienzo de la cuarentena hasta el momento, dos, y pasando por Luciana Segovia, entre otros artistas, que lo pueden ver acá en el canal, territoriorrof.com, y todo congenia en una parte, todo coincide en una parte de, bueno, acá cuando se viene la pregunta fuerte, agarrate de donde puedas. En cuanto a tu trabajo, ¿no? Al contenido que vos haces, tanto lírico, rítmico, etcétera, esto del encierro, ¿cómo lo vas a plasmar en futuros trabajos? ¿Tendrá un tinte político? ¿Tendrá un tinte existencial? ¿Un tinte sentimental? Pero arraigado a lo que es la cuarentena, ¿cómo lo ves más vos? ¿Para qué lado va más esto que nos está pasando ahora? Al menos yo conecto un poco más como con lo emocional y con lo que me pasa y lo que me hace sentir, bueno, esta cuarentena, este aislamiento, ¿no? Como voy más por ese lado, como que es lo que percibo también cuando salgo a la calle y qué me pasa, ¿no? Viéndonos a todos con marbijo, parece una peli de terror, ¿viste? De repente, angustia un poco de la situación, es algo que uno creía que nunca iba a pasar y pum, de repente estamos en esta, y me agarra más desde el lado existencial que desde el lado político o de otra cosa, es como más personal. De observación también, me gusta como observar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente? A mis amigas, ¿no? Tengo amigas que la pasaron re mal, que no aguantan más, y de repente tengo algunas que están re bien, es como muy personal, ¿no? Lo que está pasando y cómo nos afecta a cada uno. Te quedaste pensando con la pregunta un poco, te quedaste ahí un poquito pensando. ¿Qué estamos presentando actualmente? Contame de tu presentación es actual, Clara. Bien, bueno, hace ya hace como dos meses salió mi primer corte del disco, La Luna Llena, es el primer single, que está con un video muy bueno en YouTube, para los que lo quieren ver, vale la pena mirarlo. Y, bueno, ahora en nueve días, para ser exacta, sale el segundo corte del disco, con un video que grabé en cuarentena también, acá en la terraza de casa. Así que nada, con el segundo lanzamiento, que está por llegar, así que estoy re ansiosa, la verdad, ya tenía ganas de sacar otra canción ya. Perfecto. Ahora, te pregunto esto, porque siempre hay que hacer el hincapié en que la gente se tiene que acostumbrar a manejarse con las cuentas oficiales y contenidos oficiales de los artistas y bandas. En tu caso, ¿dónde podemos encontrarte oficialmente? En Spotify, Clara Ballestero. También está mi Instagram, que es arroba clara.ballestero. Ahí encuentran toda la información, yo ahí voy contando, bueno, los lanzamientos y las novedades que van pasando día a día. Y en YouTube también está mi canal para suscribirse, que es Clara Ballestero. Perfecto. Siempre hago este hincapié porque no es lo mismo estar mirando en un lugar resubido el trabajo de un artista, que eso no aporta nada al artista, y sí, hay que apoyarlo en sus cuentas oficiales. Siempre, no me voy a cansar de repetirlo esto, porque es una forma de apoyar a los artistas y es así como tiene que ser, ¿no? Apoyemos a los artistas de esa forma, yendo a las fuentes oficiales que tienen. Siempre hago ese pequeño hincapié. Gracias, gracias, sí, es importante. Es muy importante eso, así que, nada, gente. Como para ir cerrando, Clara, siempre tengo una pregunta clásica acá en el sitio, en el canal, que es la siguiente, que es justamente el nombre del segmento. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Clara Ballestero según vos? Mirate a vos en el espejo, por decirlo así. Uf, me dejaste... Una pregunta como para un psicólogo, ¿viste? Sí, 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 no me dijeron que iba a venir a terapia, ¿eh? Esto es algo así, es algo medio que terapéutico esto. Bueno, yo creo que lo bueno, vamos a empezar por lo bueno, que a veces me cuesta, creo que lo bueno es que intento transmitir una verdad, al menos la mía, y eso tiene mucho valor. Y en cuanto al cantar y a la música, intento como empaparla de esa esencia, ¿no? Que para mí es fundamental, a mí los artistas que más me llegan son los que cantan con el alma y los que viven con el corazón, así que creo que eso es algo bueno que tengo. Y malo, soy bastante desorganizada y colgada, muy, así que eso es algo bueno. ¿Necesitas un secretario, una secretaria, un asesor o algo así? Sí, o no sé, ¿viste que hay gente que hace listas por todo y va tachando y como... Bien, bueno, no, yo soy la antítesis a eso. Y bueno, Jessy, mi prensa, que es una genia, me dice, anotate, anotate, dale. Me pasó la semana pasada que me llamaron también de una radio y no estaba preparada, ¿viste? Y me dijo, te dije que te anotes, Clara, por favor. Sí, 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 es algo que retengo que trabajar, la verdad, el orden, la organización. Ese podría decirse que es lo malo, entonces. Sí. Pero bueno, qué sé yo, hay para todos los gustes, tampoco es tan malo, che, tampoco es tan malo. En algún momento ya podrás organizarte mejor. Ya saben, gente, que si no tocamos algo en particular que ustedes quieran saber con respecto a ella, lo van a encontrar en territoriorock.com, en donde ya hicimos un posteo sobre ella y lo que está presentando y lo que va a presentar y todas esas cuestiones. Y también sobre esta entrevista, acá en la descripción van a encontrar un link directo, tanto como está el sitio, como ahora al finalizar la entrevista van a ver los bloques para que se suscriban al canal de ella, etc. Y bla, bla, bla. Todas esas cuestiones, limpio y concreto, acá en territoriorock.com. Clara, muchísimas gracias por pasarte por acá. Y yo, como siempre digo, a mí me gusta tratar personalmente a los artistas, pero bueno, por razones de público conocimiento, es lo que hay, de momento. Así que espero que la próxima sea presencial, Clara. Muchísimas gracias. Ay, sí. Tocar una canción ahí, para ustedes. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Todo se podrá hacer con el debido tiempo, que más, más, más tiempo. ¿Qué le damos? Más tiempo. Más tiempo a esto. Sí, hay que esperar. Bueno, Clara, nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirme. Gracias.